Así que en este video tutorial de VistaCreat, les voy a mostrar cómo hacer una imagen borrosa aquí en VistaCreat. Lo primero que tienen que hacer es abrir VistaCreat. Una vez hecho esto, ve a la pestaña Cargas, aquí arriba a la izquierda, y selecciona una foto que hayas cargado tú mismo, o ve a la pestaña Fotos, aquí mismo, y selecciona una foto de archivo de tu elección. Para esta demostración, ¿qué tal si busco una foto de Londres? Tal vez voy a buscar una foto aquí. Buscaré Londres. Y para fines de demostración, ¿qué tal si seleccionamos una foto de lo que parece ser? Todos ellos parecen ser versiones Premium que usted necesita. ¿Qué tal esta foto de aquí de lo que parece ser? Lo que es un buen ejemplo que puedo usar. ¿Qué tal esta foto de aquí de un mapa? Esto va a funcionar perfectamente bien. Así que si quieres hacer esta foto borrosa o cualquier foto borrosa, es bastante sencillo. Pulsa en la imagen de aquí, ve a la parte superior izquierda de la pantalla donde pone Editar imagen y pulsa ahí. Luego baja hasta abajo hasta que veas ajustes avanzados y desliza hacia abajo hasta donde dice Desenfoque. En este momento, el desenfoque está en cero, pero si deslizas esta pequeña barra hacia la derecha, la foto aparecerá mucho más borrosa. Y si deslizas esta barra hacia la izquierda, la foto aparecerá menos borrosa. Así que bastante sencillo, bastante simple. Esta es la forma de hacer una imagen borrosa aquí en Vista Criat. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.